La venta de mascarillas ha disminuido y deja de ser un buen negocio como fue considerado el año pasado, a pesar que la pandemia por COVID-19 sigue afectando en el país y que los precios de estos protectores ha bajado con el pasar del tiempo. Los comerciantes más afectados son aquellos que venden por unidad. Sí, porque en mi nombre de Dios hemos hecho. ¿Ya ha estado siendo más difícil vender las mascarillas? Sí, sí, es difícil. Bueno, sí ha bajado un poquito, ¿verdad? Porque en otros meses anteriores estuvo un poquito más fluido la venta, ¿verdad? Y se miraba la gente que consumía más también. Solo que ahora, en estos días, sí como que ha bajado un poquito más y igual el precio también. No, ya está bien calmada la venta, así es, sí. Ya no es raro que venda una cora de mascarilla. Actualmente, un punto por el cual el comercio no está dando los resultados esperados es que muchos salvadoreños han dejado de utilizar la mascarilla para protegerse del coronavirus. Algunos, porque ya fueron vacunados contra esta pandemia y quienes no han sido inmunizados, trataron de justificarse ante nuestra cámara. Lo que pasa es que me vengo bajando de la moto, pero sí es aquí la ando, en el bolsón. ¿Estás consciente que todavía se tiene que usar mascarilla? Así es, sí, estoy consciente. Y no solo yo ando así, pues. Si eso es mentira. El hombre ha metido miedo en uno. Así es. Por el contrario, quienes venden por mayor y cuentan con variedad de diseños, aseguran que el negocio aún es rentable. Por ejemplo, doña Marta cuenta con protectores para niños y adultos, y la caja la vende en dos dólares. Aquí tenemos la K&N, las quirúrgicas, las K&N de todo estilo, y quirúrgicas de todo estilo también, colores y estilos. Sigue la venta igual. Los precios bien accesibles, dos dólares la caja, y las quirúrgicas 10 por el dólar, accesible al cliente. Se le recuerda a la población que a pesar de haber recibido las dos dosis de vacuna contra COVID-19, la recomendación de las autoridades de salud es que se sigan aplicando los protocolos de bioseguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.